hola hola bienvenidos al canal de la licha y sus colitis en esta ocasión les voy a comentar algo de unos pajaritos nuevos que han estado llegando aquí a mi casa desde hace mucho quería yo grabarlos captar esta imagen de estos pajaritos pero no había podido era bien difícil muy difícil y esta ocasión si tuve suerte y si pude grabarlos ya que había estado esperando esta oportunidad desde hace mucho tiempo son unos nuevos pajaritos que llegaron la verdad me encantan es de la familia de los finches y bueno en un momento se los voy a aquí a mostrar pero antes no olviden activar la campanita de las notificaciones suscribirse a mi canal me pueden dejar un comentario y darle like a mis vídeos bueno estos pajaritos apenas tienen un poco viniendo aquí y que los he podido grabar pero en realidad ya tenían ya han venido en varias ocasiones pero no había tenido oportunidad de captarlos y quizá ya tienen tiempo viniendo pero que yo los haya visto es pocas veces pero hoy en este día si hubo varias veces que vinieron entonces aquí estaba yo grabando los pajaritos esos que están allá abajo y bueno son los otros pinches amarillitos y me di cuenta que los que yo quería grabar captar la imagen acá andaban arriba entonces lo que hice fue y ahí se ve la cabeza de uno de los que quería grabar yo esos que andan ahí y entonces en cuanto pude fui y moví la cámara y entonces sí se grabaron las imágenes de estos pajaritos están súper bonitos me encantan estos algún día a lo mejor voy a tener de estos que estos que andan ahorita son silvestres no los puedo tener en el aviaro necesito comprar unos que ya estén acostumbrados a que estén adentro del aviaro y pues bueno en otra ocasión a ver qué encuentro de este tipo pero ahorita estos son silvestres y andan afuera y llegan y se van a la hora que quieren y bueno estos son unos muy muy bonitos los estuve mirando hoy todo el día vinieron todo el día estuvieron aquí y nada más una oportunidad tuve de poderlos grabar y vienen en grupos no vienen uno solo vienen en grupos y bueno este en esta ocasión llegaron en grupo y son estos este que acaba de llegar que tienen así como cuadritos abajo en el pecho abajo de las alas arriba en la cabeza es un café oscuro y más abajo las alas son café claro pero abajo tienen todo el dorso así como unos cuadritos y se miran muy bonitos y bueno con la experiencia de que he visto yo aquí con los pajaritos estoy segura que este que está aquí enfrente es un macho porque siempre los machos están bien bonitos sus colores son muy llamativos y bueno este yo creo que es un macho y las hembras son nada más un color cafecito clarito y un color café un poco más subido y ahorita van a venir más este siempre están en grupo como les digo yo encontré el nombre de estos pajaritos pero en inglés no puedo encontrar como se llaman en español pero tienen un nombre bien raro si alguien me puede decir como se llaman en español se lo agradecería para saber pues como se llaman este tipo de pajaritos que llegan aquí este que está aquí enfrente de la cámara es un gorrión hembra el gorrión macho tiene rojo en el pecho y bueno ahorita esa que anda ahí atrás esas que llegaron son hembra estoy segura porque como siempre los machos tienen los colores más llamativos y bueno allí este como ven están cuatro de ese mismo tipo y después llegan llegan bastantes cuatro o cinco están en grupo y antes creo que ahora si vinieron más porque yo les puse las semillitas en una parte bien alta y ahora si estuvieron allí más tiempo yo siempre tengo una mesita abajo más abajo y allí pongo unas charolas pero de vez en cuando venían pero ahora si vinieron bastantes aquí en este comedero que les puse parece que si les gustó y allá de que lado andan los american pinches y como ven yo no sé si después les salga el color esos cuadritos abajo de las alas porque a unos le mire tantito cuadradito abajo de la de las alas pero la verdad que son muy bonitos esos se ven diferentes esos están al frente me imagino que son hembras porque como ven no tienen el color café fuerte en la cabeza nada más es un solo color y el pecho así más bajito y el macho tiene el café muy fuerte en la cabeza y luego otro café más bajito en las alas y en el pecho pues es ese color cuadradito que se ve ahí y bueno esta ocasión me dio mucho gusto poder captar estas imágenes de estos pajaritos muy bonitos me encantaron ya de tiempo quería grabarlos solamente que me tocaba grabarlos así muy lejos si no se apreciaba y en esta ocasión si si tuve la suerte de grabarlos de cerquita y ese que está ya de que lado de cuadritos ojalá que que lo vean y lo aprecien bien porque si de verdad que está muy bonito bueno ahí andan desde los finches los amarillitos con negro y en este día a pesar de que llovió creo que fue el día que vinieron más aparte de los colibris hubo bastantes pajaritos diferentes el día de hoy y bueno ya vieron el macho ese que bonitos colores tiene los cuadritos abajo en el pecho se le miran muy bonito si alguien sabe el nombre y me lo puede dejar en un comentario para saber el nombre porque si yo sé que ya hacía tiempo que habían venido pero esta ocasión se quedaron más tiempo quizás porque está muy alto ese comedero y creo que les gustó ahí porque anduvieron muy a gusto pero subieron más más veces vinieron pero yo nada más tuve la oportunidad de grabar este ratito a estos pajaritos y bueno a los nuevos suscriptores muchas gracias les agradezco su apoyo no olviden darme un like comentar suscribirse a mi canal es de gran ayuda un gran apoyo y bueno muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima bye bye chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!